¿Cómo se llama? El público femenino, o sea, como para chicas de 14, 15, 16 años, digamos como las de Crepúsculo, digamos como para ese mismo público que lee Crepúsculo, ¿sí se llaman Crepúsculo? Sí, la saga se llama Crepúsculo. Sí, la saga se llama Crepúsculo. De los vampiros Jotos, bueno, antes los vampiros daban miedo, le dan pena, pero bueno. Se tundarculen. Exacto. Y bueno, también, digamos que abarca al mismo público de Harry Potter. Eh, he aquí la diferencia entre las tres. Harry Potter, dicen, gente que yo respeto muchísimo su opinión literaria, por ejemplo, Sandor Cohen, dice que las novelas de Harry Potter, eh, las lee en su idioma original, dice que son extraordinarias. Y que las, las películas no le hacen justicia. No. Crepúsculo, todo mundo, este, me ha dicho que las novelas son basura, son subliteratura, y las películas, bueno, ¿qué les puedo yo decir? Las películas de Harry Potter, por lo menos divierten, por lo menos tienen magníficos actores, o sea, Maggie Smith sale por ahí de directora de la escuela, y este, Gary Oldman, vaya, grandes, grandes actores. Crepúsculo es la peor de todas, actores de novena, es más, gente que no sabe actuar, gente que no son actores, o sea, toman decisiones como, como las toman haciendo los elencos en Televisa, yo creo. Los elencos juveniles de Televisa. Sí, además era, pues, Crepúsculo era para las chicas, para que vieran chicos guapos y se enamoraran y creyeran en amores imposibles. Pero pudieron haber hecho buenas películas, este, o pudieron haber hecho películas mejores, o pudieron haber contratado buenos actores. En el caso de los juegos del hambre, Jennifer Lawrence es una gran, gran, gran actriz, ya nominada al Oscar por aquella película llamada Winter's Bone. Invierno Profundo se llamaba, este, y es lógico porque la contrataron aquí para protagonizar en el papel de Katniss los juegos del hambre. Es porque es básicamente el mismo personaje. Ah, sí. Sí, vive como en, el, el personaje de Winter's Bone, o de Invierno Profundo, vive, pues, en las faldas de los montes Apalaches, en uno de esos, de los lugares más pobres de, 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 de los, del, de la América rural, pues, de los Estados Unidos rurales. Claro. Este, y se sostiene a sí misma todo el mundo, se muere de hambre, les enseña a cazar a sus hermanitos, porque no va a haber de otra, ya sabe que no va a haber de otra, que tienen que aprender a disparar, pa' cazar, de menos una ardilla que comerse. Este, 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 y así vive, y como nos contabas ayer, mi Faust, eh, solamente hay trece distritos, se les llama, son como estados. Sí. De, 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 de un país, son gobernados por el Capitolio, el presidente es Donald Sutherland, es un placer verlo siempre, de Villanazazazo. De Villanazazazo, este, es el presidente, y los juegos del hambre llevan setenta y cuatro años así, entonces son como una tradición para no olvidar, este, para no olvidar, eh, pues, una guerra civil terrible que hubo hace setenta y cuatro años. Para no olvidar que todos están bajo el yugo del Capitolio, ¿no? Exactamente. Para que no se les olvide quién manda. Sí, pero es una mezcla muy brillante entre los reality shows y la guerra, que, eh, a fin de cuentas, eh, a Susan Collins, así, ahora sí, según ella, cambiándole a la tele, de repente veía un reality show y luego veía la guerra, y de repente decía, pues esto parece ser lo mismo, eh, de lo que se trata es de mantener a la gente. Odio utilizar el término, el pueblo, porque además ha sido secuestrado por una bola de demagogos, ¿no? Pero, este, pero, pues, es para mantener, eh, fascinada y adormecida e idiotizada a la gente, que cada año ve los juegos del hambre. Se escoge a un, a un niño y una niña, a un adolescente y una adolescente de cada uno de los doce distritos, el, el decimotercer distrito fue destruido. Este, este, y, los avientan a matarse, y sobrevive solo uno. Y entonces, este, la hermanita de Katniss, o sea, de Jennifer Lawrence, es elegida, y Katniss se sacrifica. O sea, Katniss dice, no, voy yo en vez de mi hermana, lo cual nunca había ocurrido. Entonces, tienen fascinado al, al público, eh, pero, es muy hábil como, como la película, eh, 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 tiene muchísimos guiños, por ejemplo, a nivel, a nivel visual, con la película 1984, en la que está, eh, en la que se, eh, en la película 1984, está a su vez inspirada en la novela de George Orwell, 1984, acerca de un estado totalitario. Entonces, visualmente, se parece mucho a 1984, cuando salen los del distrito doce, que son los, los de Katniss. Los más pobres, ¿no? Parecen, parecen los judíos, siendo mandados al gueto, con los nazis rodeándolos. También se parece mucho a cuando el destino nos alcance, aquella gran película de Charlton Heston. Sí. Entonces, es verdaderamente apasionante. Si usted la ve, no va a volver a ver un reality show nunca, igual. Porque es lo que son, la manipulación de los sentimientos a niveles verdaderamente corrientes y asquerosos, este, en los que de pronto hay uno de los personajes que dice, pues, pues, ya, ya deja tú salir vivo, yo quiero salir con el alma intacta. O sea, de aquí y de un reality show no se puede. Sale un tipo que es el que dirige los Juegos del Hambre. Es una especie de Pedro Torres. No tan horrible como Pedro Torres, pero, este... Pero, pero, y se sienten dioses, y se entiende, es como los que hacen los reality shows como... ¿Cómo se llamaba aquel italiano que dirigía la academia? ¿A Romagnoli? No, 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 el que dirigía la academia, este, también, también italiano, también italiano, o con apellido italiano. ¿Aresu? ¿Yo, yo, Aresu? Se sienten dioses, se sienten dioses. Eh, eh, es muy hábil. Y de pronto se convierte en lo que es, a fin de cuentas, que es una novela para chicas de catorce, quince, dieciséis años. Y hay una historia de amor por ahí. Pero, y, pero cuando la ves, cuando en ese momento dices, mira, si yo fuera niña y tuviera quince años, esta sería mi película favorita. Muy bien hecha, muy bien hecha. Acertaron en todo, en los Juegos del Hambre. No se la pierdan, sobre todo si usted es niña y tiene catorce, quince, dieciséis años, pero si es un cuarentón, como yo. ¿Le gustan ver niñas? No, también se la va a pasar bien. Y sí, grandes actores, Stanley Tucci. Sí, ¿sabes cómo se llama la mamá de Stanley Tucci? Sí, ya, sí. Regresamos. Sí, ya, sí. Sí, ya, sí. Gracias.